Que se les multiplique todo lo que nos desean Y yo te deseo todo lo mejor del mundo por ser una mujer maravillosa El amor en la farándula se ha vuelto una guerra mediática en redes sociales Y es que estas parejitas siguen jugando a quien se quiere más Luciana y Patricio publicaron unas fotitos bien romanticonas en la playa Mientras que Austin y Flavia estrenaron videoclip juntitos Los tortolitos de Luciana y Patito pasaron un día de playa muy juntitos y cariñosos Y las instantáneas fueron publicadas por Luciana con un mensajito bastante directo a sus detractores Que se les multiplique todo lo que nos desean Y yo te deseo todo lo mejor del mundo por ser una mujer maravillosa El mensaje habrá sido dirigido para Flavia y Austin Y es que luego de que la rubia se paseó por el carnaval en Brasil Apareció junto a su fortachón Austin Palau en calles chilenas Que calladitos se lo tenían Y que cariñositos se muestran en redes Es momento de sacar Es momento de sacar Es momento de sacar Es momento de sacar Y como si fuera poco Esta medianoche lanzaron su primera canción juntos Solo quiero estar contigo Tú y yo y la luna de testigo Que nos importa si nuestro amor desafió el destino Se nota que estos andan recontratemplados Estas parejitas siempre paran compitiendo Por quien derrocha más amor en redes Y en ese caso Ya ni siquiera es necesaria la oficialización Pero la pregunta es ¿Será amor verdadero? Solo el tiempo nos lo dirá ¿Cuánta toxicidad? ¿Cuánta toxicidad? No puedo creer No puedo creer No puedo creer Es un amor real Escuchen mi puto Primero era que eran mejores amigas Luego ya sabemos que bueno Luciana termina con Patricio Que era el ex de Flavia Y ahora hay una competencia De quien es la pareja que derrama más amor En redes sociales Díganme ustedes ¿Es normal que tu pareja? Ven Brunelita No, ven ¿Qué? A ver, a ver, a ver Señora ¿Qué le pasó? Perdón Es normal que tu pareja Pero escúcheme chicas Mi puta por favor Es normal que tu pareja Te esté dando un cariño Un abrazo Y tú estés posando ahí con la foto Sí, lo que pasa es que como usted Tu pareja no está acá Sí, señora Esas sí son las parejas A mí Jóvenes, las modernas ¿Pero haces eso Brunelita con Richard? Richard te viene a dar un beso Y tú dices Espera Que se quede a ver Lo que pasa es que ahí Ambos son influencers Tienen que vender en las redes A mí no me parece nada de malo Que vos te saci Porque el amor es lindo Yo también lo muestro Lo que me hace ruido Es que Luciana En vez de decir lo que siente por Patricio O los lindos amor Digan que se le multiplique Todo lo que nos deseen O sea No la he defensivo Un poquito como Que se la manda ¿Por qué externos? Pero amor es chelón ¿Han visto Han visto El videoclip de Flavia Laos Y yo sin palaos Donde hay beso Incluido Sí, claro Espera Mario Mario, tú entiendes esto ¿Por qué? Porque una foto de amor De pareja Que se le ve precioso Por supuesto Se le desea a lo mejor Yo digo que se le multiplique Todo lo que nos deseen Pero de repente Tú estás pensando Que les van a desear Algo malo Es que es ambiguo Claro También les pueden decir Hay chicos Que les vaya muy lindo Pero por qué no decir Amo a este hombre Lo quiero Mi historia ¿Por qué hablar de lo demás? Porque está acá Sí, está con la La pata en alto Para mí están compitiendo ellas Para mí están compitiendo ellas En qué pareja se ve La más bonita Qué pareja es la más herida Mira, chicas Ambos se llaman la atención Ambos se ven lindos Es lo que pasa Lo que hace ruido Es otra cosa Se graban para todos Un pesito se graban Bueno, no, Brune Bien, bien, bien Bien, bien